Este es un Hyundai Accent ¿Por qué es importante no lavar el motor con agua a presión? Por el tema de que puede generar fallas en componente eléctrico Lo que le pasó a este Hyundai Que lavaron el motor con hidrolavadora Y ocurrió esto Bueno, este está un poco más limpio porque se limpió Y este, miren cómo está La Eco, la tuve que sacar Está todo sulfatado Está cochino Tenía agua Aquí también vemos el conector También está sucio Y qué pasó, que eléctrico se prendía solo Por lo mismo Empezamos a revisar todo lo que era el tema de los conectores Y lo encontramos con esto Por eso es importante no clavar los motores con agua a presión ¡Gracias! Ayúdades Ajagadas Gracias.